qué va a pasar este septiembre bueno este vídeo es muy especial porque es un mes que va a traer la concretitud y la manifestación en todo su esplendor y te quiero explicar por qué tanto en abundancia material como en relaciones bienvenido a mis amantes estelares mi tribu de gente rara a septiembre el mes que va a reinar virgo luego viene libra y es el mes donde todo lo que vinimos trabajando desde enero todo lo que pasó toda la pandemia todos los proyectos todo lo que te llevó a rever qué hacer sucede ahora pues yo te dije que octubre era el mes más complicado del año porque después de todo lo que hicimos el que no lo hice se le viene como una catarata o lo haces o no lo haces no hay vuelta atrás vas a ver que es como que no hay segunda oportunidad y el que lo hizo en septiembre lo va a disfrutar de otra manera yo siempre te digo que veo la astrología como el surfer en la playa estás en la tabla vienen las olas y vos elegís si la surfeas o no ok entonces en esta elección ahí está libre albedrío y es donde vos vas a madurar porque entendés que las oportunidades vienen pero no tenés que tomar todas la energía de virgo es saber discriminar qué es para vos y que no según la meta que tenés entonces qué es lo que está rompiendo ahora que si te resistís octubre muy mal porque va a venir tsunamis y el que en esta lo entendió es una vida va a venir de atrás es decir la ola va a comenzar delante por lo tanto no lo afecta sí cuanto más me separe de la orilla de lo establecido menos posibilidades que me agarre el tsunami hay a ver si la entendés ahí septiembre es un mes viste que está justo el equinoccio es uno de los cuatro puntos más importantes los dos equinoccios y los dos solsticios yo se lo explico muy bien en astrología cuando explico las eras en www.dblunasobremi.website que ahí también te explico lo que es esto del coach astral es decir tomo el mapa astral que no es otra cosa que la correspondencia unívoca entre el ser humano y astro que venimos de la misma fuente y que estamos relacionados y lo que manifiestan los astros es una manera de entendernos a nosotros mismos nada más no es que los astros hacen nosotros hacemos a los astros esta conexión o amalgama si la lees te brinda información tuya que mejor entonces hay en luna sobre mí en la zona de la tribu estudia que te invito a hacerte miembro a suscribirte en esa zona y también que te suscribas acá al canal por supuesto y si estás en instagram seguime porque yo esto subo y subo vídeos a roleta estoy subiendo hasta hay días que va a subir tres explique el tema de las eras y los cuatro momentos del año gracias a la inclinación del eje de la tierra que son los dos hosticias y los dos equinoccios y septiembre es uno de ellos de hecho el año nuevo hebreo tiene que ver con el equinoccio que es de primavera para el hemisferio sur otoño para el hemisferio norte y tiene que ver porque ya ahí también te cuento en en ciencias ocultas en el curso que estamos haciendo que te puedes meter ahora cuando quieras porque son temas que vamos revisando y vas este y además todas las clases son grabadas y puedes adquirir las clases anteriores perfectamente así que escriben me merecía en efe arroba yahoo punto com punto ar y les estaba diciendo que las todo lo que es el judaísmo primero era en base astrológica y justamente es en el equinoccio que comienza el año nuevo entonces tenemos esto tenemos el año nuevo celta que es justo esto ya va a ser para fin de octubre entre el equinoccio de su esticio el punto medio tenemos un astro haciendo punto medio plutón entre júpiter y saturno que tiene que ver con la transformación social sí que también lo explico en una clase especial para no extender y hacer pero esto es plutón está atrayendo la energía al medio de él de lo que es la expansión y la contracción la expansión el ser maestro el entender que está pasando y saturno que te lo baja la realidad concreta que te lo limita el tiempo que te dice esto no es para siempre tienes que hacer algo aquí ahora y plutón diciendo transformemos para que estos dos por fin se amalgamen entonces septiembre como está el sol en virgo es este ordenarse pero ordenarse según lo que vinimos trabajando estos seis meses si empieza con la luna llena de piscis que termina el periodo de seis meses que comenzó en marzo que casualidad con la cuarentena que pasa con la cuarentena que surgió en esto que te pasó a vos que entendiste de tu vida cuáles son tus metas qué valor le diste a la vida o te seguiste resistiendo y quisiste darle un aspecto o un entendimiento con los parámetros anteriores es decir seguiste el noticiero seguiste lo que te dice que hiciste encuadrarlo en algo religioso poner la culpa afuera culpar a los chinos culpaste a dios y esto quedarte con que si no podés ir a trabajar hay escasez no viste otras oportunidades no reinventaste tus relaciones tiene que ser virtuales bueno que rescato de mis amigos si no me tomo la birra con los amigos la cerveza no sirve listo te quedaste ahí vas a estar muy pegado a la orilla y te va a venir la hora del tsunami te va a partir al medio si te podés alejar y empezás a ver un panorama distinto otras oportunidades adentrarte adentro tuyo que sería el mar te lo explico con todo lo de la luna en piscis es más libre en el canal en instan en todos lados y también está la clase de las lunaciones por supuesto pero digo lo tenés material para entenderlo entonces pues ahí vas a sentir ok ahora entiendo pero a que me separo y tengo que ser el maestro en mi vida tengo que replantear en qué me voy a basar a partir de ahora vamos a ver septiembre el sol en virgo le hace trígono a el gran trío júpiter plutón y saturno en orden júpiter plutón y saturno así pin 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 como le hizo venus oposición que venus también a fin de mes no a fin de mes no digamos a partir de unas 10 días después de que empieza el mes entra el leo es decir cambia de cáncer a leo y le va a hacer una cuadratura a algo digamos le va a hacer cuadratura primero urano y posteriormente ya más adelante le va a hacer ya finales no estamos hablando este virgo específicamente a lo que es el gran trío no pero bueno ahora va a ser urano el sol también le va a ser trigo trigo no urano porque urano está en tauro entonces tenemos el gran trío no de tierra el sol en virgo urano en tauro mercurio que va a estar también por unos días en en virgo y los tres grandes en capricornio lectura general ordenó la realidad para lograr mis metas con cosas nuevas porque urano está en tauro lo nuevo aquello que antes decía no así no se puede hacer no así no puede pasar y que ahora lo que antes parecía irrisorio el loco digamos no yo no voy a atender por zoom pero estás loca ya la cara a cara con la persona hay que tocarla no sé que le tocaban pero bueno ahora es por zoom y lo virtual me trajo una eficacia y optimización de mi tiempo de mi trabajo ahorrar recursos no gastar tanto entonces empiezo es un mes de optimización ahora qué pasa si vos no cambiaste nada vas a sentir una piedra pesada si vos estás predispuesto al cambio las oportunidades de optimizar de nuevos recursos tecnologías nuevas formas de encarar lo que siempre hacías y te va a abrir un panorama que agarrate después no te va a querer sacar nadie porque viene la tecnología es hacer simple y eso es urano simplifica entonces este trigo no va a potenciar aquello que ya vengan trabajando y al que no se le va a resultar pesado porque trabajando desde antes porque júpiter en capricornio es suelto si optimizar a través de alivianar el equipaje yo puedo ir mucho más allá y expandirme si no llevo una carga pesada de cosas inútiles es un mes genial si vos si tenés virgo en casa 4 tenés una casa 4 muy fuerte en tu carta astral que es la de la familia los bienes raíces o una casa 2 es un mes ideal para comprar tierras concretar mudarte ordenarte expandir tu emprendimiento nuevos socios vínculos porque ven una entrada leo cuando le haga la cuadratura ahora no quedan dos cosas la cuadratura yo le digo y perdón pero se los digo como se los enseñó en el curso de astrología que también te puedes anotar porque mi método es cíclico intuitivo todo el mundo aprende desde cero ni ningún problema entrás y lo vas a entender también escribirme al mail que te dije antes marisianf.com.ar y en astrología les digo la patadita en el culo es decir la cuadratura te dice bueno te mostré te las dije por las buenas te hice el trigo no ahora no te queda otra si no cambias te fundís y esto se va a dar mucho en las relaciones y los vínculos de socios por eso primero el sol en virgo ordena después venus entra leo le hace la cuadratura y en las parejas y en las parejas en esto cuando vayamos a libra es reinventar las parejas los vínculos de pareja tanto sea por esto que sucede con lo virtual zoom el traslado el encuentro a través de mantener autocuidarnos que es todo lo que está trayendo el virus no más allá de lo que uno pueda creer de la pandemia también qué vínculo tenemos con nuestro cuerpo nuestro cuidado ya no voy al médico por cualquier estupidez me cuido porque ir al médico implica una exposición o riesgo o ahora antes dejaba un refrio como ahora me presto atención eso no es malo porque más allá de lo que el poder puede hacer hay implicancias que ni siquiera siendo poderosos las pueden tener y una es esta que el ser humano lo puede aprovechar de sí mismo para esto es un mes que es de mucha armonía por este trígono de tierra pero es mucha armonía para el que viene haciendo para el que no es como que siente en este marte que está en una cuadratura no estacionario que se va a poner retrógrado como que quiero hacer y no puedo por eso hay que aprovecharlo ahora empezar a hacer porque después cuando mate este retrógrado ya hable de los retrógrados y demás hay clase de retrógrado que se va a subir a la zona así que hacete miembro y agarrar la clase de retrógrados también próximamente donde es esta energía que parece que yo vengo con el envío en la inercia de antes y yo vengo con la inercia de antes esta revisión es genial ahora si yo no hice nada siento que no puedo hacer nada depende de lo que hiciste antes cómo vas a sentir la retrogración que es un efecto visual desde la tierra los astros no van para atrás ya lo expliqué también por eso es un mes para no vacacionar no es hay bueno listo no no es hacer hacer y hacer en pos que si tenías un proyecto que comenzó en marzo en este se concreta la energía de materialización es inevitable y si te resististe cae una piedra porque porque la ola cuando yo digo que esto es como los surfers cuando iban a la luna sobre mí para entender cómo es coach estamos los surfers no estás solo hay muchos surfers entonces el coordinar quién ser fea y quién no la ola y estamos en esa coordinación porque los grandes protagonistas a fin de año van a ser júpiter saturno que están hablando de un tema social estamos ante la manifestación el entender es decir ponerlo en práctica y lo todo lo que parece problemas y desafíos nos sacan talentos que no sabíamos que teníamos y eso a qué lleva que esos talentos una vez que los descubrís el sol en virgo y esta energía de virgo estas ideas virginianas que mercurio deja es hace lo hábito si te funciona hace lo hábito porque vas a esperar hay otra oportunidad si vos ya entendiste si vos lo vas a dejar pasar sonaste y qué es lo que tenés que ver corregir optimizar darle una vuelta en funcionamiento a prolijar optimizar tus tiempos la energía es limitada entonces es un momento porque cuando vos optimizas la meta queda más cerca es como acercar la meta tener está este autocuidado de tu salud también es optimizar de que vos estés más tiempo y seas más eficiente desde la nutrición desde el contacto con la tierra es un momento para sembrar proyectos y tierra conectarte con la naturaleza te va a enfocar aunque te parezca que no y los hábitos que vengan y la forma que corrijas tiene que ser novedosa porque está ahora no implicado y tiene que ser con tu cuerpo y con los recursos y con las relaciones que eso ya se va a plasmar y manifestar concretamente en lo que fines de septiembre octubre con el equino opción libra ahora trata de que tus ambiciones sean realistas no te vayas de mambo es decir bueno yo empecé la carrera y ya me quiero recibir no optimizar tus tiempos hacerlo un hábito qué momentos estudiar y ya vas a ver cuando te quedas de cuenta tenés el título ahora si vas a querer todo ahora hace 20 materias para poder decir la termino antes listo se te va todo el momo no es darle el tiempo disfrutar del proceso hacerlo carne día a día darle los pasos es lo mismo que yo siempre digo si vos sembras la semilla y ya al otro día escarbar sacas a ver si germino la volver a meter nunca va a germinar tenés que esperar y para eso viene la confianza sí la confianza en quien en uno mismo ya no es en el afuera esta gran transformación plutoniana que te explique es que el afuera necesito a la bolsa es adentro lo que yo hago se manifiesta fuera según lo que yo crea la ciencia determinista que nos decía vamos a estudiar lo que está afuera porque somos estamos sometidos a la naturaleza es mentira ok pero no me voy a centrar en eso sí recordemos que estoy con porque tengo tres hojas de la punta y amor te lo estoy resumiendo además así que suscribirte seguime vamos juntos a este cambio porque es en red porque es acuario mira todos los vídeos no sabes todos los que vienen de acuario bien ahora tips que te dan el mapa astral desapego desapego concreto si no te desapegas si no vas a soltar lo que te pesa se te va a ser imposible avanzar porque es mutar y para mutar tienes que romper la cadena de adn para que vuelvas a hacer otro enlace no puedes mantener la cadena tal cual si no no hay mutación entonces el desapego cambiar lo necesario dar lugar a lo nuevo es como que dijeron basta de siempre lo mismo pero no lo dijo los astros no lo dijo dios lo dijo nuestra conciencia expandida que sabe que necesitamos esto porque para eso encarnamos lo que está viviendo ahora es un mínimo reflejo de lo que realmente sos es como si vieras nada más que la imagen en el espejo y no te ves a vos mismo en toda tu plenitud y completitud y los desafíos están sacando esas zonas que no conocen no son oscuras por malas son oscuras porque no las conoces bien es ideal para estudiar para aprender para hacer cosas que te impliquen conocerte a vos mismo y en que en todo lo que tenga que ver estas llamadas mal pseudociencias porque es lo que viene de acuario lo tradicional academicista la mirada sesgada incompleta de la ciencia no va es la ciencia más todo esto por lo tanto tenés que aprender a esta mirada nueva también es bueno para terapias por ejemplo sí pero terapias que no te metan en el laberinto si vos tenés mucho mercurio los psicoanalíticos sería un laberíntico laberíntico y usted es el laberíntico tendría que ser algo que te saque que te haga pragmático que sea corto eficaz yo el coach me encanta porque es corto son cambios a poner nuevos hábitos que se sostienen en el tiempo obviamente si vos haces lugar entonces hay que erradicar lo anterior no radicas lo anterior no hay nuevo hábito que se instale olvídate de la bolsa bien ahora esto que trae júpiter en capricornio porque siempre hablamos de saturno porque fue la gran conjunción pero júpiter está en capricornio y es el que mandaría en el año y pobre parece que no hace nada y es el que nos salva en nuestra capacidad de sal de salvarnos porque nos conocemos pero está pidiendo el nodo en la luna en sagitario en su regencia mía que casual cuando júpiter está en capricornio que es el maestro las metas los nodos cambian a sagitario y gemini sagitario sagitario es la regencia de júpiter diciendo sí pero tenés que aprender cosas nuevas no podés ser el maestro con lo que sabes hasta ahora mi amor tenés que actualizarte y este año fue una actualización ahora si te resistís a las nuevas métodos al nuevo conocimiento pues tú lo que supuestamente esos maestros no sirve para nada es como el profesor que no se actualiza y que quiere enseñar siempre lo mismo y al fin y al cabo no va a tener alumnos porque no sirve lo que está dando sí entonces que necesitas para esto un fuerte cuestionamiento es un mes de cuestionarse cuestionarse no sólo la ideología política o el día a día religiosamente sí porque no podés preguntar porque sería una traición a los padres si vos amas a tus padres más allá de lo que crean o no cuestionarte qué hábitos heredaste cómo inciden en tu cuerpo tu cuerpo te está mandando señales entonces qué hábitos tenés que cambiar la liberación es soltar la resistencia es decir basta de oponerme y decir no va más antes era mejor lo nuevo es malo se acabó te vino a mostrar sabes que mira qué bueno qué malo que es que si no hubiera estado la tecnología sí que estabas aislado gracias a la tecnología estás en un trabajo realmente de conocerse entre ustedes entre nosotros mismos entre entonces la idea es que este mes puedas encontrar aquello que necesitas organizar aquello que nos vas a materializar y que se corone el trabajo que estuviste haciendo si no es así es momento de soltar porque cuando ya llegue león cuadratura con urano va a ser inevitable me hace acordar a estamos en el final de adventures and games yo soy inevitable y bueno va hay una parte nuestra que dice es inevitable que te resistas al cambio si no agarra el karma y mira que hablo de karma porque la luna llena de piscis tiene que ver con karma entonces este septiembre es un mes de concretitud de metas logradas no aspires a mucho más da tiempo a las cosas y prepárate para lo que va a ser una revaluación de relaciones debido a los cambios y hábitos nuevos porque si vos cambias hábitos las personas de tu entorno pueden verse afectadas y eso va a traer al mes siguiente un cambio en las relaciones personales entonces este mes de septiembre no tengas miedo a realizarte no te traicionas por hacer las cosas distintos y si es momento de decir sabes que basta de sostener esta meta la verdad que no quiero una casa de tres pisos estoy rompiéndome el lomo todo el día para tener el auto último modelo o el celular último no quiero eso quiero algo bueno pero disfrutar del día ok o al revés la verdad que me encantaría tener eso y voy a hacer todo lo posible está bien no hay ninguna correcta incorrecta sino que se adapte a lo que realmente te inspire y la luna con la que comienza es inspirarte para materializar sí bueno espero que te sea útil mira los vídeos que te dejo sugerido y te espero en los cursos en la zona de la tribu estudia